Y ahora, sí, sí, se cambiaron los roles. Acá estoy con Vicky Rubin, ¿cómo le va? Pero ahora está de aquel lado, no está acá. ¿Cómo estás? Hola, Moni, muchas gracias por invitarme. Hoy de este lado, pero por suerte para contar novedades interesantes del Observatorio. Exactamente, del Observatorio y de Canalú, que se viene una nueva producción maravillosa. Así es, hicimos una coproducción con los SRT y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Hicimos un documental precioso sobre la vida de Charles Perrin, quien fuera el tercer director del Observatorio Astronómico de Córdoba. En ese momento se llamaba Observatorio Nacional Argentino. Él fue el padre de la astrofísica y quien ideó en su momento lo que es hoy la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. En contra de todo lo que se podía pensar en ese momento, fue un visionario y tuvo justamente la visión de crear la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Y allí comienzan, a partir de ese momento, en Argentina, comienzan los estudios astrofísicos, que son la base de lo que hoy se estudia en el Observatorio Astronómico de Córdoba y que ha dado tantas investigaciones de renombre a nivel mundial, apostando a la ciencia en un momento difícil. Y entonces, en ese marco, realizamos con Canal 10, y acá quiero mencionar a mis compañeras de trabajo, a Fernanda Juárez y Patricia Jalil, que me acompañaron en esta idea y están trabajando, todavía se está terminando de hornear. Me dijeron que Fernanda, también es actriz en este caso. Así es. Este documental cuenta con... ¿Es así, no? Sí, así es. Ella es una actriz nata, en realidad. Ah, es actriz, es pura actriz, digamos. Pura actriz. Este documental cuenta con una ficcionalización de lo que fue Perrin en 1910 aproximadamente, cuando él recibe a las primeras mujeres que trabajan en el observatorio con rol de astrónomas o un rol similar, porque las mujeres, por supuesto, que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas y la ciencia no es ajeno a ello. Ellas cumplían un rol sumamente fundamental. Y Glancy, una de las astrónomas que viene a trabajar con Perrin, porque no tiene lugar en Estados Unidos, de donde ella no le abren espacio, viene a trabajar a Argentina. Y Fernanda es nuestra Glancy ficcional. Sí, mirámela. Así que, bueno, ha hecho un papel. Y también me dijeron que Perrin, nosotros lo conocemos como Don Cufre, gran conocido de esta casa, todavía ha hecho un papel maravilloso de Perrin. Increíble. Realmente, yo lo estoy viendo como va quedando el documental y son actores de altas tablas. Mirá vos, me parece que vamos a tener que empezar a representarlos. Bueno, la cuestión es que se viene esto que explica, porque además tuvo que ver con la llegada de familiares de Perrin, ¿no?, aquí a Córdoba. Así es, hace unos meses, familiares que viven en Estados Unidos decidieron hacer una donación muy importante a lo que es el Museo del Observatorio Astronómico de Córdoba, una donación de sus bienes, de los pocos bienes que quedaban de él, que ahora forman parte de lo que es el acervo cultural del museo, muy importante, que pronto estará disponible para todo público. Y a raíz de esta visita se ocurrió este disparador tan importante de aprovechar a los familiares y contar un poco quién fue Charles Perrin, este impulsor de la ciencia en Argentina. Si bien él no era argentino, había sido designado por argentinos y es muy importante contar esto, justamente por ahí en un momento tan quiebre como este, ¿no?, donde ponemos en tela de juicio la importancia de la ciencia. Exactamente, la importancia de la ciencia, de los científicos, de lo que se investiga con lo que tiene que poner el Estado, porque lo tiene que poner. Pero bueno, así estamos. Demostrando, conociendo la historia, podemos saber la verdad. Así que el próximo 24 de octubre, que es una fecha muy importante. Atención, agente, 24 de octubre. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis porque es una fecha importantísima, porque el 24 de octubre es el aniversario del Observatorio Astronómico de Córdoba y es el Día de la Astronomía Argentina. En ese contexto se va a estrenar el documental en el Salón de Actos del Pabellón Argentina a las 20 horas. ¡Ay, qué bueno! Con entrada libre y gratuita. Además, vamos a tener una conferencia científica que la va a dar Andrés Ruiz. Es una conferencia que va a hablar del futuro de la astronomía. ¿Cómo si hoy Perrin estuviera acá? ¿Cómo sería un visionario? Pensando en todo lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos telescopios, la inteligencia artificial. Así que vamos a tener una charla súper interesante y al finalizar, tanto el documental como la charla, al lado del Pabellón Argentina, en la Planza Cuarto Centenario, vamos a hacer una plantada de telescopios para que podamos observar el asiento. Un planazo, como le dicen ahora, un planazo. Un planazo. Bueno, hablando de planazo, rápidamente, porque ya me están apurando por acá, contanos qué es lo que se viene, hay cambio de horario en el observatorio. Hay cambio de horario porque recuerden que cambia un poco lo que es la luz del día, entonces ahora nos vamos a encontrar más tarde, los viernes y los sábados en el observatorio, nos encontramos de 20 a 23 horas, así como cuando se oscurece, ustedes pueden hacer las observaciones por el telescopio. Además, una cosa muy importante es que quedan muy poquitos lugares por el curso Conociendo el Cosmos, no se olviden de inscribirse porque después nos vuelven a pedir cuándo vuelve, cuándo vuelve, aprovechen que es el curso. Ya se inscribe, ya se inscribe. Inscríbanse, ingresan a la página del observatorio www.oac.unc.edu.ar o nuestras redes sociales y allí toda la información que necesitan. También pueden escribirnos por mensaje y podamos contestarles todas las dudas que tengan. Así es, por supuesto, muchísimas gracias. Vi que me encantó tenerte de aquel lado. De este lado, muchas gracias por invitarme. ¿Nos vamos a la pausa juntas? Nos vamos a la pausa. Dale, miremos allá y digamos, nos vamos a la pausa. ¡Gracias!